Hola alumnos del décimo grado, ya estamos en la semana 5, ya terminando lo que es inglés 2 y vamos a la unidad 5 que se titula The House, The House, la casa. Ahí ustedes tienen una lectura que está traducida para mejorar su inglés, pues ustedes pueden leerla y tratar de comprenderla. Nos vamos a ubicar en la página 62 en el vocabulario. Repitan conmigo, pueden pausar el video para tratar de mejorar su inglés y aprender nuevas palabras. Dishes, dishes, dishes. House, house, house. Dinner, dinner, dinner. Breakfast. Breakfast, breakfast. Bedroom, bedroom, bedroom. Living room, living room. Clothes, clothes, clothes. Broom, broom, broom. Closet, closet. To clean, to clean. To sweep, to sweep. Trash, trash. Lunch, lunch. Bathroom, bathroom. Window, window. Kitchen, kitchen. Mop, mop. Housework, housework. Dirty, dirty. Muy bien. Vamos a pasar al tema. The past of the verb to be. El pasado del verbo to be. The past of to be. El pasado de ser o estar. El verbo to be en pasado es irregular. To be. To be. Estar o ser. To be. Singular o singular. En pasado. I was. I was. Yo era o yo estuve. You were. You were. Usted estaba o usted era. He was. He was. He was. Tú estuviste. Tú fuiste. She was. She was. Tú estabas. Tú eras. It was. Él estuvo. Él fue. Él estaba. Él era. Ella estuvo. Ella fue. Ella estaba. Ella era. Estuvo. Fue. Estaba. Era. Todo eso se puede decir con esto. It was. Bien. Veamos ahora en el plural. We were. Nosotros estuvimos. Nosotros fuimos. You were. Nosotros estábamos. Nosotros éramos. They were. Ustedes estuvieron. Ustedes fueron. Ustedes estaban. Ustedes eran. Ellos estuvieron. Ellos fueron. Ellos fueron. Ellos estaban. Ellos eran. Ellas estuvieron. Ellas fueron. Ellas estaban. Ellas eran. Todo eso podemos decir con they were. Muy bien. Veamos. Notemos que solamente cambia su forma was. Solo tiene dos formas. Was y were. Pero con la primera y la tercera persona se utiliza was. Con las demás personas gramaticales se utiliza la forma were. Muy bien. Vamos a ver en este resumen. Observe que el pasado de este verbo solo tiene dos formas. Were para you. We y they. Y was que se utiliza para I, para he, para she y para it. Muy bien. Ejercicio 5a. En la página 63. Exercise. Translate. Traduzca las frases en inglés. Estaba en mi casa a las 5. Estaba en mi casa a las 5. Se refiere a yo. Yo estaba. Entonces decimos I. Que se conjuga con la forma was. I was in my house at 5. Estaba en mi casa a las 5. Veamos la número 2. Estuviste en la tienda a las 4 y media. En ese caso es you. Usamos la forma were. You were in the store at 4.30. A las 4 y media o a las 4 y 30. Nos quedó entonces de la siguiente manera. You were in the store at 4.30. You were in the store at 4.30. Estaba en la tienda a las 4 y media. Bien. Bueno. Hay un ejercicio por desarrollar aquí en este apartado 5a. Que usted debe hacerlos. O trate de hacerlos. Si no puede hacerlos pues use el traductor. Que ese va a ser una buena herramienta para poder desarrollar estos ejercicios. In es igual a en del español. En la casa. Sería in the house. Now. Ahora. Igual. Ahora. Bueno. Now significa ahora. La traducción de now es ahora. Es para que aprenda que in es en del español. Y now es ahora del español. Exercise. Fill in the blank. Ponga la conjugación correcta del verbo to be en el pasado. Ya tenemos un ejemplo. Number one. The clothes were dirty. Now they are clean. La ropa estaba sucia. Ahora está limpia. The clothes are dirty. Now they are clean. The clothes were dirty. Now they are clean. Number two. The dishes. Si es pasado vamos a utilizar wear. La forma wear. The dishes were clean. Los platos estaban limpios. Now they are dirty. Now they are dirty. Ahora están sucios. The living room. Como solamente es singular. Usamos was. Una sola cosa. Es tercera persona. The living room was small. Now it is big. La sala estaba pequeña. La sala estaba pequeña o era pequeña. Ahora pues, ahora es grande. La number four. The mop. El trapeador. The mop. Was in the kitchen. Estaba en la cocina. Now it is in the living room. Now it is in the living room. Ahora está en la sala. I was in the bathroom. Now I am in my bedroom. Yo estaba en mi baño. Ahora estoy en mi cuarto. Bien. Les dejo el resto de los ejercicios para que usted lo desarrolle. Exercise change. El ejercicio 5C. Cambie las frases a pasado cambiando el adjetivo a su opuesto. Example. Number one. The room is clean. La habitación está limpia. The room is clean. The room was dirty. La habitación estaba sucia. I am tall. Yo soy alto. Vamos a cambiarlo. I was. I was. Si lo he puesto de tall, entonces sería short. Short. I was short. Yo era pequeño. I was short. Yo era pequeño. The house is dirty. The house is dirty. The house was clean. Al opuesto de dirty, clean. Limpio. The house, house. Aquí me hace falta una letra. The house was clean. The house was clean. Muy bien. Los demás ejercicios son para ustedes. Passed with gerund. Passed with gerund. Pasado con gerundio. Como en presente, con el verbo to be, usamos el gerundio atrás del verbo conjugado para mostrar acción en el pasado. Exemplo. I am cleaning. Yo estoy limpiando. En el pasado, I was cleaning. Yo estaba limpiando. Noten que usamos la forma del pasado del verbo to be y luego un gerundio que sería en este caso, cleaning, que viene del verbo limpiar. Clean. Limpiar. Cleaning con la ing. Limpiando. Recuerde que usamos ing en inglés como usamos ando o la terminación endo del español. Exercise translate. Traduzca. Exemplo. Él estaba limpiando la sala a las doce. He was cleaning the living room at twelve o'clock. He was cleaning the living room at twelve o'clock. Ella estaba lavando los platos. Ella estaba lavando los platos. She was doing, se dice en inglés, el gerundio doing, luego the dishes. She was doing the dishes. Ella estaba lavando los platos. She was doing the dishes. Sara estaba mirando la televisión. Sara was watch. Es el verbo mirar. Agregamos ing. Watching. Sara was watching TV. Sara estaba mirando la televisión. Usted puede hacer los otros ejercicios que quedan ahí. Exercise past. Cinco E. Traduzca y ponga las frases en pasado. Estoy limpiando el cuarto. I am cleaning the room. En presente, yo estoy limpiando el cuarto. En pasado, I was cleaning the room. I was cleaning the room. Carlos está lavando los platos. Carlos, Carlos, Carlos is doing the dishes. Carlos, Carlos is doing the dishes. En pasado, Carlos was doing the dishes. Carlos estaba lavando los platos. Carlos was doing the dishes. Ana y María están haciendo la cena. Usted lo va a escribir aquí en presente. Y aquí lo va a escribir en pasado. Así que, háganos otros tres ejercicios. Exercise 5F escribe cinco frases usando la forma del gerundio con verbos que ya han aprendido. Bueno, usted utiliza el verbo que ya ha aprendido y hace cinco frases en la forma del gerundio. O puede utilizar de las mismas que ya aprendió arriba, colocarlas en este ejercicio. No hay ningún problema o coloca frases nuevas. O sea, este ejercicio pues es libre. Así que, es free, es para ustedes, es libre. Aquí pueden practicar más inglés. Lo importante es que no dejen espacio sin llenar. Página 65. Negative of to be. El negativo con to be en el pasado siempre. El negativo del pasado del verbo to be es igual al presente. Se pone not detrás del verbo conjugado. Así que, véanlo. En el presente, the bedroom is not clean. El cuarto no está limpio. Pero vean en pasado. The bedroom was, después de la forma was, se coloca la palabra not y el verbo. The bedroom was not clean. El cuarto no estaba limpio. Vean en la última. They were not cleaning. Ellos no estaban limpiando. They were not cleaning. Entonces, solo se necesita colocar la forma not después de was y were. O sea que, hacer el negativo con el verbo to be en pasado no cuesta. Solo debemos recordar que después de was y después de were, lo que va es la palabra not. De esta forma, se hace pues, se hace el negativo en el pasado con el verbo to be. Y, veamos abajo, el ejercicio 5G, exercise, translate. Él no estaba limpiando la sala a las 12. Él no estaba limpiando la sala a las 12. He was not, vean después de was, la palabra not, cleaning the living room at 12 o'clock. He was not cleaning the living room at 12 o'clock. Ella no estaba lavando los platos. She, she was not, she was not, she was not, cleaning, lavando sería doing the dishes. She was not doing the dishes. También ese was not se puede contraer a was and. Es importante que ustedes también sepan esto que en el lenguaje hablado, was not, esto puede ser igual a wasn't. A wasn't. Por eso dicen, she wasn't doing the dishes. Ella no estaba lavando los platos. O sea, porque was not se puede convertir o se puede contraer a wasn't. Wasn't, wasn't. Sara no estaba mirando la televisión. Sara. Sara es una mujer, sería ella. Sara wasn't. Sara wasn't. Sara no estaba mirando. Watching. Sara wasn't watching. Aquí se me pegó las palabras, las vamos a separar. Sara wasn't, o was not watching TV. Sara wasn't watching TV. Bueno, el resto de los ejercicios lo puede hacer usted. Exercise negative. Cambie las palabras de negativo. Más oraciones para cambiar a negativo. I was in my house. I was not in my house. Usted puede perfectamente, perfectamente, usted puede escribir wasn't, si usted quiere. You were at a store. You were not, usted no estaba, at the store. You were not at the store. Usted, perfectamente, también puede contraer, si usted quiere, el were not, también se puede contraer como weren't. Como weren't. Porque la contracción weren't viene de, were not. Y podía ser perfectamente, you weren't at the store. You weren't at the store. He was in his room. Aquí sería, he wasn't in his room, o he was not, como usted quiera. Haga usted el resto de los ejercicios. Pasamos a la página número 66. Interrogative. To be in the past. Interrogativo del verbo to be en pasado. Como en preguntas del presente con el verbo to be, hay que cambiar la posición del sujeto. Para preguntas del sujeto va después del verbo. El signo del interrogativo solamente va al final de la frase en inglés. Es igual a la pregunta del verbo to be en presente menos el tiempo del verbo, que va a cambiar. Ahorita vamos al pasado. Mire bien usted los siguientes ejemplos. Por ejemplo, the banana is green. Is the banana green? Eso es en presente, ¿verbo? The banana was green. La banana era verde. Were the bananas green? Eran los bananos verdes. Con gerundio. I am cleaning the house. Esto es en presente. En presente continuo. Continuo. And I cleaning the house. I was cleaning the house. Was I cleaning the house? Esto es en el gerundio. Utilizando el gerundio. O sea, en pasado progresivo. Como le llamamos a ese tiempo verbal. Vamos a ver en los ejemplos o en los ejercicios. Exercise change. Cambie las preguntas del pasado. Number one. That clothes were dirty. La ropa estaba sucia. Colocamos primero el verbo, la forma where. Luego el sujeto, where the clothes. Luego el verbo, where the clothes, dirty. Estaba la ropa sucia. Bien, veamos la siguiente. The dishes were clean. La forma que se utiliza el verbo cero de estar es where. Luego el sujeto es the dishes. Where the dishes clean. Ya tenemos la pregunta. Colocamos en una interrogación. Ya tenemos. Estaban los platos limpios. Where the dishes clean. Where the dishes clean. Veamos el siguiente. Número tres. The living room was small. Was small. La forma del verbo to be en pasado es was. Esa vamos a utilizar primero. Was, el sujeto es the living room. Living room. Was the living room small. Estaba la habitación o la sala pequeña. Vamos a separar aquí room. Was the living room small. Número cuatro. Número cuatro. That mob was in the kitchen. That mob was in the kitchen. Was. Esa es la forma del verbo. Entonces vamos a escribir was. Was. The mob. Was the mob. In the kitchen. In the kitchen. Was the mob in the kitchen. Estaba el. El. Trapeador en la cocina. Was the mob in the kitchen. Número cinco. Número cinco. I was in the bathroom. Yo estaba en el baño. Was I. I es el sujeto. Soy yo. Was I in the bathroom. Was I in the bathroom. Was I in the bathroom. Estaba yo en el baño. Bueno. Hemos hecho. Cinco. Preguntas. El resto pues. Eh. No les voy a ayudar con eso. Deben de hacerlo ustedes. Pasamos al ejercicio. Cinco J. De la página sesenta y siete. Exercise. Translate. Bueno. Hay un ejemplo. Traduzca. Estaba triste él. Was. He. Explicar. Primero el. El. Verbo to be. La forma del verbo to be. En pasado. Luego el pronombre. O el sujeto. Y luego. Lo demás de la pregunta. Estuviste en la casa. ¿Quién? Seguramente tú. Entonces usamos. Where. Were you. In the house. Were you in the house. Estuviste en la casa. Eran buenas las manzanas. Were the apples. Could. Good. Eran buenas las manzanas. Were the apples good. Bueno. Las dos siguientes. Donde ustedes. Estaban en la cocina. Quienes. Ya se sabe que ellos. Entonces. Were they. In the kitchen. Y así van. Desarrollando las demás. Estuve en mi cuarto. Was I. In my bedroom. Or in my room. Bueno. Vamos a. La forma. Afirmativa. O las respuestas afirmativas. Del verbo to be. En el pasado. Sigue las mismas reglas. Del verbo to be. En presente. Para respuestas positivas. Solamente hay que poner. Yes. En frente de la frase. También se puede usar. La respuesta corta. O solamente. Yes. El pronombre. Y el verbo. Si el sujeto. No es pronombre. Tenemos que cambiar. Veamos. Por ejemplo. Por ejemplo. Were you cleaning the house. Yes. I was cleaning the house. Esta es una respuesta larga. Yes. I was. Es una respuesta corta. Afirmativa. Was Sam cleaning the house. Yes. Sam was cleaning the house. Yes. He was. Como ven. Las dos respuestas que hemos visto ahí. La respuesta larga. Y la respuesta corta. Son respuestas. Afirmativas. También hay respuestas negativas. Que más adelante vamos a ver. Veamos los ejercicios. Exercise. Answer. Haga las respuestas positivas largas. Y cortas del paso. 5i. O sea que es del 5i. Del que está aquí. En la página número. Eh. 66. Por ejemplo. La primera dice. Were the clothes dirty? Y como son respuestas. Y son positivas y largas. Diríamos. Yes. Coma. Yes. That clothes. Were dirty. That clothes. That clothes. That clothes. Wear. Dirty. 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 Sí. La ropa estaba sucia. Sería una respuesta larga. Y pues. La respuesta. La respuesta corta. Afirmativa. Sería. Yes. Coma. They. Wear. Yes. They wear. Porque la pregunta decía. Es que ya estaba sucia la ropa. Sí. La ropa estaba sucia. Sí estaba. Yes. They wear. Sí estaba. Yes. They wear. Veamos para la número 2. Según el ejercicio anterior decía. Were the dishes clean? Were the dishes clean? Yes. The dishes were clean? La respuesta larga. La respuesta corta. Es igual a la de arriba. Yes. Coma. They. Wares. Siguera. Bien. Esperamos que el resto de los ejercicios. Pues los hagan ustedes. En casita. Página 68. Exercise answer. Conteste las preguntas en positivo. Usando las respuestas cortas y largas. Ya. Esto pues lo vimos antes. Respuestas negativas. Vamos a ver ahora. Las respuestas negativas del verbo to be del pasado en inglés son casi igual a las propuestas del presente. Solamente cambiamos el tiempo del verbo. Entonces, sigue la forma usando no, el sujeto del verbo not y la frase. Para hacer respuestas cortas solamente tiene que usar no, el pronombre, el verbo y el no. Lo más usamos para hablar son las respuestas cortas. La respuesta corta es más informal. Was the house clean? Estuvo limpia la casa? No, the house was not clean. Una respuesta negativa larga. No, it was not. ¿Qué se puede contraer? ¿Cómo? No, it wasn't. No, it wasn't. Were they cleaning? Were they eating? Perdón. Were they eating? Estaban ellos comiendo? No, they were not eating. No, they were not eating. No, they were not. ¿O contraído? No, they weren't. Esa es la contracción negativa, corta, para esta pregunta, para responder negativamente esta pregunta. No, they weren't. Muy bien, ejercicio 5M. Exercise answer. Conteste las preguntas en negativo del ejercicio 5I en el pasado. Siempre el 5IB. No, the clothes were not dirty. Una respuesta larga. No, they were not dirty. O sea, contracción, no, they weren't. No, they weren't. Vamos a ver la número 2, que le hicimos por aquí arriba. No, sería entonces. No. The dishes. Dices. Were. Were. Not. Clean. No, the dishes were not clean. Según la oración que hicimos. Y si vamos a negarla, pues, diríamos, no, they were not clean. Si vamos a hacerla corta. No, they were not. No, they were not clean. Y si la vamos a hacer en, en, con contracción, sería, no, they weren't. Se parece a esta, o sea, que es la misma. En este caso. Aquí solo vamos a sustituir nada más. The dishes por they. No. No. They. They. Were. Not. Clean. Y en la otra. No. They. Weren't. De esa forma tendríamos las tres posibles respuestas negativas para esa pregunta. No, the dishes were not clean. No, they were not clean. O no, they weren't. Estas las primeras dos son largas y la última es una respuesta corta. En el caso de esta menciona el sujeto. En esta se sustituye el sujeto por un pronombre. Y en la última, en la última, pues, se hace solamente la respuesta corta. Así que hagan el resto de los ejercicios. Página 69. Hagan las respuestas largas y cortas del ejercicio 5L. Van a tomar el 5L. Ya tienen ejemplos aquí. Y hacer este ejercicio. Pasado regular del inglés. Ese es el tema de ahorita. El pasado regular del inglés es bastante fácil. Para conjugar un verbo solamente hay que poner una E y una D al final del infinitivo. No importa en qué persona esté hablando siempre. Lleva una E y una D. Ejemplo, el verbo to clean. Limpiar. Vamos a ver la conjugación. Aquí vamos a ver cómo se conjuga. Y noten que tenemos para todos los pronombres la forma clean más la E y la D. Cleaned. I cleaned. You cleaned. He cleaned. She cleaned. It cleaned. We cleaned. You cleaned. They cleaned. Y ahí está en español. Leer el significado para cada uno o lo que significa cada una de estas conjugaciones. Vean nada más que en el pasado solamente debemos aprender solamente una forma. Y en este caso los verbos regulares solo agregan una E y una D a la forma simple. Y de esa forma se hace el pasado. Porque la forma original, la forma principal del verbo es to clean. O sea, clean es el verbo que estamos utilizando. To clean, limpiar. Y a esa forma clean solo le agregamos la E y la D y se formó el pasado del verbo to clean. Exemplos. Ejemplos. Alex washes the dishes. Alex lava los platos. Alex washed the dishes. Noten que al verbo wash le agregaron E D y ya se formó el pasado. Lavó en el tiempo pasado. Alex washed the dishes. Alex washed the dishes. Es un verbo regular, el verbo to wash. Solo la forma simple, que es la forma wash, se le agregó una E y una D y ya está el pasado. Veamos en el ejercicio 5O, página 70. Translate, traduzca. Ella limpió el cuarto. She cleaned the room. Clean es la forma simple del verbo. Le agregaron E D y ya se formó el pasado. María jugó fútbol. María. María. O Mariah. María. Jugó. El verbo jugar es play. Le vamos a agregar la E y la D y ya dice jugó. Y luego fútbol, que se escribe así. Fútbol. María played fútbol. Miramos televisión y lavamos los platos del viernes. ¿Quiénes? Nosotros. We. El verbo es watch. Le agregamos la E y para el pasado. We watched. Television. En. Y. En. We. Y nosotros. Lavamos. Lavamos. Vamos a utilizar aquí el verbo lavar. Watch. Watch. Le vamos a agregar la E y la D. The. Dishes. Y ahí está una oración también. Ya en tiempo pasado. Ustedes pueden utilizar su traductor para que no les cueste hacer el resto de los ejercicios. Exercise. Past. Cambia las frases. Ha pasado cambiando el día. Exemplo. She plays soccer on Saturdays. Ella juega fútbol los viernes, los sábados. Y aquí se le cambió a los viernes. She played soccer on Fridays. Ella jugó fútbol los viernes. La número dos. He washes the dishes every Thursday. Ella lava los platos cada jueves. Pongámosle nosotros. He washed. He washed. That dishes. Ella lavó los platos. O lavó los platos. Every. Cada. En vez de Thursday pongámosle Monday. Lunes. Todos los lunes. Every Monday. He washed. He washed the dishes every Monday. Ella lavó los platos cada lunes. Bueno, usted puede hacer el resto de los ejercicios. Ya hay dos hechos. Irregular. Hay también verbos que son irregulares. Aquí vamos a aprender algunos de estos verbos. Hay que memorizar estos verbos en pasado porque no tienen sentido si se les agrega ED. O sea, no se forman con ED. Pero siempre son iguales por cada persona. No importa si es primera persona, segunda o tercera persona. La forma del pasado va a ser igual para todos los pronombres o todas las personas gramaticales. Por ejemplo, aquí hay una lista de verbos irregulares. Está el verbo eat, comer. Su pasado es ate. Está el verbo to go, que la forma del pasado es went. Have, el pasado es had. Drink, el pasado es drank. Do, el pasado es did. Make, el pasado es made. Think, el pasado es thought. Take, el pasado es took. Tell, el pasado es told. By, el pasado es bought. Y para todos los pronombres, esta es la forma del pasado. Esta solamente es una lista pequeña de verbos irregulares. Hay muchos verbos irregulares. De hecho, solo hay 10 verbos irregulares aquí. Es muy fácil memorizar estos 10 verbos irregulares. Es muy fácil memorizar la forma del pasado de estos verbos. Y lo vamos a practicar más adelante. Luego dice meat, vegetable, fruit and juice. Bueno, seguramente sería compré. Bought. El pasado de buy es bought. Si lo vimos antes, compré. Yesterday I bought meat. Ayer yo compré carne, vegetable, verduras, fruit and juice. Frutas y jugo. Then I to my parents' house. Dice ahí. Entonces sería fui. Entonces sería went. El pasado del verbo to go. Then I went to my parents' house. Luego fui a la casa de mis padres. Luego dice espacio. A large meal. Sería comí. Ate. Yo me comí una gran comidota o una comida grande. Ate. We ate. Perdón. Nosotros comimos. We ate. A large meal. Luego dice we. Luego más adelante dice the juice. Seguramente es tomé. Entonces sería el verbo sería drank. El pasado del verbo to drink. We drank the juice. And. Yo tomé el jugo. Y nosotros. Perdón. Nosotros tomamos el jugo. We drank the juice. Nosotros tomamos el jugo. And we. Luego dice la carne y los vegetales. Me imagino que es. Y luego. Tendría que ser comimos también. La carne y los vegetales. Ate. Luego nosotros pues comimos la carne y los vegetales. I. Espacio. Daddy was delicious. Yo. Espacio. Que estaba delicioso. Bueno. En este caso sería. Thought. Yo pensé. I thought. El pasado del verbo to think. Pensar. Yo pensé que estaba delicioso. Cuando terminamos de comer. We. Nosotros. Contamos o dijimos historias. Told. El pasado del verbo to tell. We told stories. Nosotros. Dijimos historias. Nosotros. We. A great evening. Una gran. Una gran noche. Sería tuvimos. We had. A great evening. Nosotros tuvimos una gran noche. At nine o'clock. A las nueve en punto. Luego dice. Es I. Luego espacio. Back to my house. Ya. At nine o'clock. I. Regresamos. Entonces. Sería el verbo come back. En este caso sería. Came. I came back. Regresamos. To my house. A mi casa. O a las nueve en punto. Yo regresé a mi casa. Where I. Luego dice. My homework. Mi tarea. Donde hice. El verbo hacer. Que es to do. Sería el pasado. Did. Donde. I did. Yo hice. My homework. Mi tarea. De esa manera. Pues estaría completo ya. Lo que es el ejercicio cinco. Q. Que sería un ejercicio bastante. Complicado. Para el nivel de ustedes. Ejercicio cinco. R. Exercise. Translate. Bueno. Los ejercicios de traducir son sumamente fáciles. Porque usted puede usar el. Pues el traductor puede ayudarle mucho. Ellos hicieron la comida. They made a food. They made the food. David compro una escoba. David. 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 Bought. Bought. A broom. Bought. Bought. A broom. El pasado de buy es bought. Bien. El resto de los ejercicios pues lo puede hacer usted. Pasado interrogativo. Interrogative. Interrogative the past. Interrogative. Interrogative the past. Bueno. Aquí es muy importante lo siguiente. Para formar la pregunta del pasado usamos un verbo auxiliar do. Que en el pasado sería did. Como con do empezamos la pregunta. Con did se empieza en el pasado. Y seguimos la estructura siguiente. Did. Colocamos el sujeto. Luego el infinitivo. Y por último la frase. De esa forma hacemos las preguntas. Ejemplo. Did. Es el auxiliar. You. Es el sujeto. Was. Es la forma del infinitivo del verbo. Y the dishes. Es la frase. Did you wash the dishes? Lavaste los platos. Did you wash the dishes? Otra vez aquí. Did he clean the bathroom? Limpió el cuarto. ¿Quién él va? Auxiliar. Sujeto. Luego el verbo. En su forma simple. Luego el complemento de la pregunta. O llamado frase. Ese es el orden para hacer una pregunta en tiempo pasado simple. Vamos a ver los ejercicios. Exercise. Translate. Traduzca las preguntas al inglés. ¿Jugaste fútbol ayer? El auxiliar es el primero. Did. Luego el sujeto you. Luego el verbo. Did you play? Play que es jugar. Soccer. Yesterday. Lavaron los platos. Bueno, sería ellos. Lavaron los platos. O ustedes. Did. Did. Es el auxiliar primero. You. Se refiere a usted. Did you wash? Es el verbo. Did you wash the dishes? Did you wash the dishes? Muy bien. El auxiliar. El sujeto. El verbo. Y la frase. O el complemento de la pregunta. Así puede hacer el resto de los ejercicios. Use el traductor si tiene alguna dificultad. Respuestas afirmativas en el pasado. Cuando se utiliza el auxiliar did. Did you wash the dishes? Hay respuestas largas. Yes, I washed. El verbo wash. Se le rega ed para la respuesta. Y luego el complemento de la oración. O sea, el resto de la oración. Si yo lavé los platos. Y si es una respuesta corta, afirmativa. Yes, I did. Yes, I did. Sí, lo hice. Did he clean the bathroom? The bedroom? Yes, he cleaned. Sí, él limpió the bedroom. La habitación, el cuarto. Y si es corta. Yes, he did. Sí, él lo hizo. Exercise translate. Sí, comí las frutas. Yes, I ate the fruits. Sí, yes. Sí, miramos la película. We watched... Pasado. The movie. Yes, we watched the movie. Sí, nosotros miramos la película. Sí, necesitaban la casa. Yes, coma... They need... They need... Agregamos el E. They needed the house. Bueno, le quedan dos ahí para que usen su traductor si les cuesta hacerlos. Página 73. Conteste las preguntas del ejercicio. Did you play soccer yesterday? Yes, I played soccer yesterday. Yes, I did. Respuesta larga y respuesta corta. En afirmativo. Did I wash the dishes? Yes, coma... Coma... I... Wash... The dishes. Yes, I washed the dishes. Punto. Es el pronombre I. Es en mayúscula. Y si vamos a decirlo corto. Yes, coma... I... Did. Yes, I did. Yes, I did. Bueno. Vamos a ver la tercera. Did they clean the bedroom on Friday? Yes. They... Clean... Agregamos el D para el pasado. En el caso de arriba me falta... Me faltó la E y la D de wash it. Wash it. ¿Por qué es pasado? Yes, I washed the dishes. Yes, I... When they cleaned the bedroom. The bedroom on Friday. On Friday. Los días de semana en inglés se escriben con mayúscula. Y... Respuesta corta. Yes, coma... They... Did. Yes, they did. Yes... Yes, coma... They... Did. Yes, they did. Y sería la respuesta para el número 3. Hagan el resto de los ejercicios ustedes. Respuestas negativas. Otra vez. En el pasado las respuestas negativas son casi igual que las del presente. Solamente tiene que usar el auxiliar en pasado. Entonces el auxiliar es did en vez de do. Si la pregunta es did you wash the dishes? No, I did. Se coloca el auxiliar. Luego la palabra not. Luego el verbo simple. Y luego el complemento. No, I did not wash the dishes. O puede decir no, I did not. En respuesta corta. Como también esto también podría ser no, I didn't. No sé por qué no lo escribieron. Pero en el lenguaje hablado sería no, I did. Did. Den contraído. No, I didn't. Did he clean the bedroom? Limpió el cuarto? No. No, he did not clean the bedroom. O no, he did not. O no, he didn't. Bien. Vamos a los ejercicios. No, yo no comí la fruta. No, I did not eat a fruit. Como podría haber sido no, I didn't eat a fruit. No, nosotros no miramos la película. No, we did not watch the movie. No, we did not watch the movie. Bueno, ahí ustedes hacen el resto de los ejercicios. Contesten las preguntas del 5S en negativo. 5S. O sea que se tienen que ir atrás al 5S, 5S, ST. Estas. Estas de aquí las van a contestar aquí en negativo. Aquí. En la página 74. Más prácticas, más traducciones. En la página 75. Fill in the blank. Va a colocar estas palabritas aquí en este espacio. Por ejemplo, he le dice fútbol el sal. Seguramente es la palabra played porque es jugó. Él jugó fútbol el sábado. Traten de tachar la que ya usaron y la van colocando aquí. No es un ejercicio difícil. They luego dice ir a la tienda. Seguramente es querían ir a la tienda. Entonces sería want it. Want it. Want it. They wanted to go to the store. They wanted to go to the store. Así lento. They wanted to go to the store. They wanted to go to the store. Ellos querían ir a la tienda. Bueno, tache la siguiente. Want it. Y hace las otras tres ahí. Más ejercicios que usted va a desarrollar. Ah, este ejercicio pues esto, el traductor y lo coloco aquí en español. Fácil. Corrija en el 5A. 5 y doble A. Corrija la frase si está equivocada. Si no, ponga good. Todas tienen que estar en pasado. I am pretty girl. Bueno, de entrada sabemos de que está en presente. Hay que corregirla. Tiene que estar en pasado. I was. A pretty girl. Yo era una muchacha bonita. Y aquí dice yo soy una muchacha bonita. I was a pretty girl. I was a pretty girl. You were in your bedroom. Bueno, esta sí está en pasado. You were. Usted estaba in your bedroom. Ah, está muy buena. Escribimos good. Usted estaba. Está bien el pasado. He played soccer on Fridays. Bueno, esta no está en pasado. Desde ahí pues está mala. No es que esté mala, no que no está en la forma que nos piden. He. El verbo es play. Le agregamos ed. He played soccer. He played. Espacio. Soccer. Él jugó fútbol. Fútbol on Friday. On Fridays. Él jugó fútbol los viernes. Ellos trabajan todos los días. No está en pasado. Por lo tanto lo vamos a escribir en pasado. El verbo es work. Le agregamos ed. Every. Every week. Every week. They worked. They worked every week. Ellos trabajaron. Cada semana. We ate dinner at five o'clock. Ah, está buena. Está en pasado. Good. Sarah and Alex bought the house. Sarah y Alex compraron la casa. Mmm, sí, está bueno. Está en pasado. El verbo buy. Pasado es bought. Número siete. At six thirty we went to the house. A las seis y treinta nosotros fuimos a la casa. Sí, está en pasado porque el verbo went. Es el pasado de go, del verbo ir. Entonces sí, good. On Saturdays, la ocho. On Saturdays we are buying food. Los sábados. Perdón, el sábado nosotros estamos comprando comida. On Saturdays, we are buying food. Bueno, sería on Saturday. On Saturdays, we were, el pasado de are, we were, buying, buying food. La número nueve. I need to clean the room. Bueno, sería I need to clean. I need. I need it. Sería en pasado. I need it. Yo necesitaba. Need. Dead. I need it. Yo necesitaba. To clean. Limpiar. The room. La habitación. Y la última. They cleaned the house. Bueno, eso está buena. No hay ningún problema. Así que hemos resuelto este ejercicio porque es uno de los ejercicios también bastante complejos. Pasamos al ejercicio de la página 76 que es una auto evaluación para que usted mida cuánto ha aprendido. Self test. Haga esos ejercicios. No deje nada sin completar. Así que nos vemos en la siguiente clase. Goodbye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.